Llevo esperando mucho tiempo para poder decirles cuánto amo a esta mujer. Porque no pensé que me iba a poner tan nervioso acá arriba. Solamente quiero decirte que agradezco el momento en que te conocí y que pienso hacer mi vida al lado tuyo si tú me lo permites. No hay mucho espacio, pero... Te amo mucho mi reina, mi nena, mi compañero. Si tú me aceptas voy a estar... Y si no te tiramos, ¿eh? Como digas que no. No hemos oído el sí, ¿eh? Sí, sí, vale, vale. Pon la mano para abajo. Quería hacer una pedida de mano. He querido que sea algo especial. Vi que en Globo era algo poco usual y me animé por hacerlo. Realmente, mejor día no pude haber hecho. Un sol brillante. La experiencia en el aire es difícil de describir realmente. Recomiendo a todo el mundo que lo haga. Posiblemente lo volvamos a hacer. Lo que más me agradó es haber visto la cara de mi novia al estar en el aire. Ha sido un sueño que siempre ha tenido de volar en Globo. No lo hemos podido hacer anteriormente, pero creo que la experiencia completa ha sido genial. O sea, luego el brindis, la comida... Todo. Es una experiencia completa. Te sientes realmente... El nombre está muy bien puesto. Te sientes en las nubes. Y todo es muy suave, ligero, no tienes miedo de nada y es maravilloso. Muy, muy, muy profesional y muy bonito.